de clima, muchos temas, muchos invitados y empecemos con el primer tema. ¿Empezamos de una vez? De una vez. Bueno, pues vamos a estar hablando precisamente con una especialista en medicina deportiva sobre obesidad y sobrepeso en personas mayores. Una vez nosotros, bueno, ya pasamos cierta edad, mucha gente prefiere relajarse, dejar de hacer ejercicio y eso lleva a una serie de enfermedades. No solamente los jóvenes tienen que hacer enfermedades, sino los adultos también deberían hacer enfermedades, sobre todo los adultos mayores y por eso tenemos a una invitada que está con nosotros que se llama Sandra Marcela López. Sandra, bienvenida. Hola. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, fíjense por aquí. ¿Cómo vas? ¿Y tú? Muchas gracias. Ya en un momentico le ofrecemos cafecito. ¿Qué toma usted? ¿Cafecito, chocolatico, agua? Agüita, cafecito. Sí, señor. ¿Cuál no toma? ¿Gaseosita? Se ve que usted... Intentamos evitar los dulces, las bebidas azucaradas. Yo no he podido. ¿Sabes qué, Leja? Yo he intentado dejar la... La gaseosa negra. La gaseosa negrita, que es muy popular. Yo también. Y no. Y una vez la... Mire qué tan mala es que una vez la intenté dejar y la dejé como ocho días. Y volviste. Y no. Y mi esposa me dijo, pero ¿por qué estás tan mal genio? Y yo, ¿cuál mal genio? ¿Cuál mal genio? Y yo, ay, ¿qué me está pasando? Y era que tenía como síndrome y como... Absinencia. Es que el azúcar crea una adicción. Totalmente. Bueno, empecemos a hablar de este tema, obesidad. Claro que sí. Bueno, el tema es extremadamente importante. Todos sabemos, pues, el término como tal implica una acumulación del tejido graso en el cuerpo. Ese tejido graso se va acumulando por dos cosas. Uno, por exceso en la alimentación. Y el segundo tema que nos lleva a la obesidad es el sedentarismo y la inactividad. Entonces, la combinación de ambos factores hace que empecemos a acumular tejido graso en nuestro organismo. ¿Qué pasa en los adultos mayores? La mayoría de los ancianos van limitando la ingesta de comida por inapetencia, ya no les gusta la carne, no quieren comer. Pero el segundo tema que es el más importante, la actividad física. Claro. A medida que vamos envejeciendo, nos empiezan a doler las articulaciones. Nos da más pereza hacer deporte. Más pereza. Empezamos a perder fuerza. Entonces, la actividad física se va reduciendo y, por ende, pues, nuestros pacientes van aumentando de peso. Bueno, usted se queda con nosotros porque tenemos muchas preguntas, pero también vamos a estar recibiendo a algunos televidentes que quieren ganarse el libro de Gabriel García Márquez. A ver cómo les va. Tenemos nuestra primera llamada. Sandra Astrid Flores, desde el barrio La América. Astrid, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a ustedes. Muy bien. ¿Cómo vas? Me encanta el programa. Ay, qué alegría escuchar eso. ¿Ya tomaste el aire? Te amamos, te amamos. No, no, no. Está muy temprano. Bueno, Astrid, vas a participar para ganarte el libro de Gabriel García Márquez con nuestro concurso de letreo. Listo. De una. Muy sencillo, Astrid, muy sencillo. Yo lo voy a decir tres palabras. Usted también tiene que deletrear cada una de ellas, pero de una. No es que quede un rato ahí pensando. Como yo. Listo, así, de una, de una. Listo, vamos a hacer un ensayo. Sí, vamos a hacer un ensayo. Deletreme, deletreme, Astrid. A, E, 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 I, T. Muy bien, muy bien. Ese era el ensayo. Eso era el ensayo. Ahora sí, tres palabras nomás y ganamos. Listo, tres palabras nomás. La primera, la palabra es obvio. O, B, la vía, B, la vía y O. Muy bien, muy bien, muy bien. Va muy bien. Vamos con la segunda. Listo. Piscina. Piscina. Sí. P-I-S-C-I-E-A. Uy, muy bien. Si hace esta ya se acabó. Ya, se acabó, se acabó. Si hace esta ya ganó. ¿Listo? Sí. Rápidamente, coherencia. Poco, poco. Coherencia. 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 T-O-A-N-T-I-A. Muy bien. Perfecto, Astrid. Se acabó el programa. Astrid, no nos vayas a colgar, por favor, corazón, que te va a tomar los datos para que te lleves este libro hermosísimo del maestro Gabriel García Márquez. ¿Listo? Chao, Astrid. Seguimos hablando de obesidad con nuestra invitada, con Sandra. Sandra, nos estabas hablando como de todos estos factores para que una persona tenga obesidad. Pero no hablas del factor genético. Este también existe. Pero en la población general como tal, desde pequeñitos, pues obviamente la obesidad infantil también existe. Cuando vemos que la ingesta de alimentos es adecuada, la persona hace actividad física también de manera adecuada, tenemos que empezar a investigar qué otros factores hay. Hay factores psicosociales, hay factores hormonales, neuroendocrinos, genéticos. No nos podemos quedar solamente con decir el hecho, es que no come mucho y hace ejercicio. Hay que buscar también, cuando los dos primeros términos están adecuados, tenemos que empezar a buscar otras causas. Sandra, ¿cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? ¿O es lo mismo? No. Pues, fisiológicamente, uno empieza acumulando grasa. Podemos empezar simplemente con un sobrepeso. Cuando el exceso de grasa ya empieza a pasar los niveles normales, hablamos de obesidad, pero tenemos una clasificación, que es el índice de masa corporal. Eso lo sacamos de una ecuación. Uno multiplica el peso, otra vez el peso lo divide sobre la talla y le da un índice. Ese índice lo buscamos en la clasificación, inicialmente nos clasificamos en sobrepeso, y a medida que el acúmulo de grasa va aumentando, ya pasamos a los niveles de obesidad. Sandra, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi abuelito, mi papá, o alguna cosa, ya tienen sus años, veo que está ganando peso, necesito que haga ejercicio, pero ya físicamente no les da, sus rodillas están muy mal, qué sé yo. Tal vez ellos quieren, pero no pueden. En ese caso, ¿qué tipo de actividades puedo hacer, aparte de mermarle un poquitico a la comida? Es muy importante que individualicemos cada caso, o sea, no le podemos decir a todos, salga a caminar 30 minutos, sería lo ideal, ¿cierto? Pero como tú dices, a mi papá le duelen las rodillas, lo importante es mirar, miremos cómo están tus articulaciones, cómo está la fuerza que tienes en tus cuádriceps, que es el músculo más importante que tenemos en las piernas, qué ejercicios le podemos ir variando, cambiando. Tu papá puede hacer ejercicios en los brazos, puede hacer ejercicios de abdomen, de glúteos, o sea, no quedarnos con las restricciones. Es que me dijeron que tengo artrosis en las rodillas, no puedo hacer nada. Que el ejercicio solamente es ir a la ciclovía a caminar, ¿no? No, hay que buscar otras estrategias diferentes. Primero, pasar por una evaluación, por un médico, por un fisioterapeuta, que me vaya direccionando la parte del ejercicio, eso es lo más importante. Es verdad que lo que dicen, que el cuerpo tiene memoria, es decir, que si usted hizo ejercicio toda la vida, cuando tenga sus 70, 80, todavía el cuerpo se va a acordar de eso, eso sí es cierto, eso es mito. Pero uno puede hacer ejercicio, pasa determinado tiempo y al cuerpo se le olvida. Ah, ok. Sí, por ejemplo, la capacidad para caminar, si usted deja de caminar un mes, cuando vuelve a empezar ya se siente cansado. Claro. Entonces, el cuerpo tiene cierto grado de memoria, pero si tú dejas de hacer ejercicio, él olvida lo que estás haciendo. Sandra, muchas personas piensan que el cardio es el único ejercicio que sirve para bajar este índice de grasa o de masa corporal, pero también a muchas personas les funciona muy bien el ejercicio con pesas. ¿Cómo escogemos pesas, cardio, cómo lo hacemos? Hay que hacer siempre una combinación de ambos, ¿cierto? El ejercicio aeróbico nos va a ayudar principalmente, el ejercicio aeróbico es caminar, trotar, montar bicicleta, nadar, hacer elíptima, etc. Ese ejercicio nos va a ayudar para que nuestro corazón funcione adecuadamente. Eso lo necesitamos todos. Para usted poder hacer sus actividades diarias, tiene que tener su corazón bueno, sano, etc. Pero para perder peso hay que combinar los dos. La parte de la fuerza es fundamental para tú ganar masa muscular y que esa masa muscular se vaya gastando la grasa que está acumulada en la parte abdominal, en la parte de las piernas, en el corazón. Entonces, hay que hacer siempre una combinación. Empezar con la parte de ejercicio aeróbico y combinarlo siempre con la fuerza. Ese es el éxito para bajar de peso. En este momento, muchas personas que son gordas, voy a emplear el término gordo porque ese es el calificativo, hay gordos y flacos. Muchas personas que son gordas dicen como yo me quiero aceptar como yo soy, quiero ser gordo, pero hasta qué punto... No quiero estigmatizar el tema. Y no está mal, si uno quiere ser gordo, pues uno es gordo. Pero hasta qué punto es bueno aceptar esa gordura como es y hasta qué punto te va a traer muchos efectos negativos en tu salud. Yo creo que hay personas, utilizando el término de gordas, o pacientes con obesidad, que son pacientes sanos. No tienen ninguna enfermedad asociada a su obesidad. Pero en el momento en que empezamos a tener hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, hay incluso algunos tipos de cáncer que se asocian con la obesidad. Yo creo que en ese momento es que empezamos a necesitar ayuda para bajar de peso. No necesariamente necesitamos llegar a un peso normal. Incluso con bajar uno o dos kilos nuestra salud puede mejorar. Entonces es importante mejorar nuestros hábitos, lo de la alimentación, lo del ejercicio, intentar disminuir el acúmulo de grasa para que nuestra salud no se vaya a ver afectada. Sandra, yo este fin de semana hice algo que normalmente no hago, pero Aleja me contagió y es que fui a la ciclovía. Yo soy de otro tipo de deporte, más bien de fútbol, voleibol, etcétera. Pero fui a la ciclovía y vi a un señor que si me lo está viendo, le mando un saludo gigante, pero se ve que un señor ya de sus 80 y algo en una bicicleta, pero decime que iba como Rigoberto Urán. Y yo dije, uy, qué susto, porque también llega un momento donde tanto ejercicio puede ser contraproducente. ¿Dónde está la medida? ¿Hasta dónde le damos? Eso depende de lo que tú lleves haciendo toda la vida. Si ese señor que tuviste en la ciclovía... Seguramente montó bicicleta desde los años 30. Toda la vida y nunca lo ha dejado, tiene buena fuerza en sus cuadris, en su glúteo, tolera la parte del ciclismo que hace y tiene unas evaluaciones periódicas, ¿cierto? Si su corazón funciona bien, sus articulaciones funcionan bien, él puede ir aumentando la intensidad del ejercicio que él hace sin ningún problema. En cambio, si es un paciente sedentario que no hace nada, tampoco le podemos exigir que llegue a los niveles de ese paciente. Que de hoy a la mañana montes en la distinta y ya está bello. No, ese paciente que es sedentario tiene que ir progresivamente realizando ejercicio, a tolerancia, que no le vayan a doler sus articulaciones, que su presión no se vaya a subir tampoco, o sea, todo es con moderación. Claro, ok. En el tema del ejercicio cardiovascular, ¿cuáles le recomiendas a las personas? ¿Trotar, bicicleta, correr? Bueno, eso depende de lo que estamos hablando de las evaluaciones de las articulaciones. Tú a un paciente con artrosis de rodilla no le puedes decir que vaya a trotar. Puede empezar caminando, aumentando cada día la velocidad del paso, hasta que pueda tolerar el impacto que generan las articulaciones. La bicicleta es otro muy buen tipo de ejercicio cardiovascular, pero depende también de cómo están sus articulaciones. O sea, cada uno de los pacientes o de las personas que vamos evaluando tienen que ir al médico para que lo evalúe bien y le diga cuál es el mejor tipo de ejercicio para su caso. Por eso existen especialistas como Sandra que se dedican a esto, médica deportóloga. También tengo otra pregunta, Sandra, porque muchas veces pensamos que una persona si ya tiene sobrepeso o tiene obesidad es imposible que baje ese índice de masa corporal. ¿Es posible lograrlo? Sin operaciones ni nada, pues obviamente. En la medicina existen la parte fundamental, que es lo que hemos estado hablando, hábitos de alimentación, ir donde una nutricionista para que te explique bien. No es dejar de comer, hacer dieta, restringirse en las cosas que a uno le gustan. Eso no es sano tampoco. Uno tiene que aprender qué comer, en qué cantidades, cuáles son las proporciones y la parte de la actividad física. Eso es la parte fundamental del tratamiento de los pacientes con obesidad. Existen medicamentos, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque probablemente después de que tú suspendas tu medicamento, vas a volver a aumentar si no adquiriste hábitos. Y también tenemos la parte de la cirugía, que ese sería, pues en mi concepto, la última parte del tratamiento. Sí, cuando ya lo otro no ha funcionado y es casi que imperativo lograr baja peso. Tienes enfermedades muy severas que necesitan una pérdida de peso rápido. Pero lo fundamental y la parte más importante en el tratamiento de obesidad son la alimentación y la parte del ejercicio. Ustedes se vuelven casi que unos psicólogos en ocasiones. Y se los pregunto porque, Aleja, pasa muchas veces que, ¿cómo los convencemos? ¿Cómo les decimos, venga, hombre, es que usted tiene que hacer, venga, mamá, venga, abuelita, en serio? Yo así estoy bien, así... ¿Cómo manejar ese tema psicológico con ellos también? Eso es un trabajo del día a día. Tú puedes empezar muy juicioso, disciplinado, constante. Voy al gimnasio, voy a la ciclovía. Llega un día en que no quiero, y dejo 20 días de hacer, vuelvo y subo, recaigo. Es que ayer comí mal, vuelva y empiece. Convenza a la persona, listo. No se preocupe, eso pasa. Vamos a volver a empezar. La misma rutina, los mismos hábitos que teníamos. Y eso pasa, eso es normal en todos los seres humanos. Nos tenemos días en que no queremos hacer nada, y hay que trabajar con eso. Hay que seguir también. Yo creo que la clave es la constancia, tener dedicación y también dedicarle unos minutos al día, porque es que de verdad hacer ejercicio no nos quita mucho tiempo. Si uno lo hace media hora, está bien, totalmente. Ahora, hay personas que lo desaniman a uno mucho. Yo tengo un poco de amigas que se mete uno a las 6 de la mañana en Instagram y hace dos horas estaban en el gimnasio a las 4 de la mañana. Y uno como que, uy, no. Ahí es cuando uno empieza a decir. Hay que recordar que cada uno hace a su ritmo, a su horario, no es que tenga que ser absolutamente todos. ¿Cuál es la enfermedad más común entre los abuelitos, las personas mayores que tienen obesidad? ¿Qué es lo que les lleva? Obviamente la primera enfermedad es esa, pero ¿qué les lleva a partir de ella? Hay muchas enfermedades asociadas a la obesidad. Por ejemplo, la hipertensión. Yo creo que el 90% de las personas ancianas o de las personas de la edad adulta tienen hipertensión. La segunda sería la diabetes. Hay otra que muy pocos conocemos o no escuchamos tanto, que es la apnea del sueño. ¿Qué pasa con esa? Le han preguntado si ronca, o su esposa le ha dicho si ronca. No, a mí me despiertan con un almohadazo en caso de que... Con un codazo. Exactamente. Esa es otra enfermedad que está muy asociada con la obesidad. Y no es normal, es que todos roncamos. Probablemente por obstrucciones nasales, por parte de... Por una posición. Por la posición. Pero cuando ese ronquido lleva a que tú no respires bien durante la noche, es probable que esté asociado a la obesidad. Entonces al otro día te levantas, ¡ay, no dormí nada, estoy súper cansado! ¿Y los de al lado tampoco? No pudieron dormir. Entonces es muy probable que la obesidad esté llevando a tener apnea del sueño. Entonces hay muchas, muchas, muchas enfermedades que están asociadas a la obesidad y que mejoran bajando de peso. Sandra, ¿tienes conocimiento de cifras en cuanto al número de personas en Colombia que tengan obesidad? Pues en el último estudio que se hizo aquí en Colombia íbamos en el 50% de la población. De verdad. En niveles de sobrepeso y obesidad. Pero en adulto mayor. En general. En general, de verdad. Eso es una cifra muy alta. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué estamos haciendo más? Al chicharrón, a los fríjoles. No, no, pero yo, ¿sabes qué? Yo escuché hace poco, me pareció chiste, pero después me di cuenta que era cierto que un médico muy importante dentro de la comunidad científica salió a decir que el chicharrón no era un alimento tan malo, que era una grasa... Es delicioso. Que era una grasa buena, que era una grasa saludable. Y yo, pues, le prendí una vela a ese man porque dije, no, qué maravilla, a mí me encanta el chicharrón. Pero, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Estamos alimentándonos mal o no estamos haciendo el ejercicio que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Cuando tú coges tus redes sociales, te inundan con la hamburguesa, con las ferias de etcétera, etcétera, la alimentación excesiva. Las papitas fritas. Exactamente. Y lo que yo digo, está bien, no nos podemos tampoco inhibir de lo que nos gusta, pero, ¿qué tipo de actividad estamos haciendo? Otro, el uso de las pantallas. Desde muy chiquiticos, entonces ya nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de descanso, lo pasamos pegados a la pantalla. Claro, porque nosotros era correr con un costal por la... Exactamente. ...por la colina, ahora es la pantalla. En los colegios, ¿cuánto tiempo están dedicando nuestros niños a la actividad física? Entonces, una sumatoria de cosas que está llevando a que nuestra población cada vez más aumente de peso. Sandra, ¿qué consejos o qué tips le podrías dar a las personas mayores para que empiecen a hacer ejercicio y tengan cuidado con el tema de la obesidad y el sobrepeso? Lo primero, la prevención. Desde adultos tenemos que evitar aumentar de peso para que nuestra etapa de adulto mayor sea una etapa sana, saludable. Segundo, no quedarnos quietos. Para mí, la actividad física es la parte más importante. Obviamente, si le preguntas a una nutricionista, para ella, la parte de la alimentación es fundamental. Pero para mí, como deportóloga, la parte del ejercicio, no quedarnos quietos. Yo salgo a caminar todos los días, 30 minutos, maravilloso. Intentemos incrementarlo. La parte de la fuerza, no solamente el ejercicio aeróbico, que era lo que hablábamos. Incrementemos la parte de las pesas, de las mancuernas, para aumentar nuestra masa muscular y así evitar que en el futuro nos fracturemos. Entonces, un anciano que se caiga y ponga su mano, entonces probablemente va a tener una fractura de radio. Y una fractura ya a esa edad es bien complicada. Exactamente. Mientras están viendo, tomando el algo, pueden coger dos pesas y hacer unas repeticiones, viendo el televisor. Sandra, yo quiero devolverme un poquito a la pregunta que te hacía lejita al principio, y es el tema de mi familia, todos han sido gorditos, mis papás han sido gorditos, muy seguramente yo envejeceré siendo gordito. Sí. Eso se puede cambiar, te lo digo, porque en mi familia todos mis tíos fueron calvos y aunque mis primos intentaron no ser calvos, yo dije, échémonos al dolor, aquí no hay nada que hacer, los genes son los genes. Los voy a aceptar. Lo voy a aceptar, lo voy a amar, voy a amar esta calvicie. Pero, ¿qué pasa con los gorditos? Eso también dice uno, no, voy a romper el ciclo genético, se puede. Yo creo que esas obesidades que tienen tendencias familiares es también porque desde chiquitos seguimos el ejemplo de los papás. Si mi papá come mal, es muy probable que el niño también coma mal. Entonces, lo que hablábamos de la parte genética es cierta, hay que investigar si el paciente tiene algún gen que lo lleve a la obesidad, pero yo puedo romper la tendencia de que mi familia es obesa, comiendo saludable, haciendo ejercicio, siendo muy, muy juicioso con mis hábitos, sí se puede hacer. Bueno, ahí está, una invitación muy importante para que nos vamos cuidando desde ya, como les decíamos al inicio del programa, no solamente la gente joven tiene que hacer ejercicios, todos deberíamos empezar a hacer ejercicio a cualquier edad. Si usted nunca hizo ejercicio, porque conozco gente que nunca tocó una bicicleta, nunca hizo ningún deporte, pero para nada, ya va por los 60 años, pues nunca es tarde para empezar. Obviamente no hay que inscribirse a arte marciales mixtas, ni ir a Deitagüe a Bello en bicicleta, pero hay que empezar con algún tipo de ejercicio suave o algo que pueda servir. Lo mejor ahí, Sandra, como siempre, consultar. Por favor. Consultar. Sí, señor. Sería lo primero. Eso sería lo más importante. Hay grupos de obesidad en la ciudad donde se hacen evaluaciones multidisciplinarias. ¿Qué quiere decir eso? Que los ve la nutricionista, les manda su plan de alimentación, los ve psicología para mirar si la obesidad está asociado a algo de ansiedad o no, los ve medicina deportiva, les da su plan de ejercicio. Entonces, es muy importante que si tienen dudas, consulten, vayan donde el médico para que los direccione. Oye, Sandra, ¿cómo le pareció que cuando usted empezó el programa, empezó con sol y terminó con lluvia? Esto es una maravilla, ¿no? Qué hermosa. Y no es solo lluvia, truenos. Torrencial, torrencial. Sandra, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? En este momento estoy trabajando en el centro médico SEMDE, queda en el barrio Laureles, lo pueden buscar en Instagram como SEMDE IPS. Perfecto, ahí está. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Y tenemos que cuidarnos, hacer ejercicio. Usted me antojó, usted se va para la ciclovía muy juiciosa. Todos los domingos agrado. Me empecé a ir a la ciclovía también. Es el día del idioma, por eso les vamos a estar contando algunos tips, algunas cosas curiosas de nuestro español tan bonito. Vamos a ver de qué se trata.